Las empresas están bastante preocupadas con el tema de VMware y con la adquisición por parte de Broadcom que ya se están planteando tener al menos alternativas ante de pronto una debacle que vaya a pasar en lo que es VMware. Y es que Broadcom no es que sea muy, muy que digamos en el tema de adquirir empresas, lo hizo con Simantet, lo hizo con otra empresa que se llama Seat Technologies que la compró por 18.900 millones de dólares y comenzó enseguida a reducir todo el tema del personal, todo el tema de los servicios y pasó a prácticamente sepultar la empresa. Entonces este tema de Broadcom no es que sea muy, muy ágil digamos con el tema de las empresas que adquiere y comienza a reducir y los servicios se comienzan a ver afectados. Con este tema de la compra de VMware por parte de Broadcom por 61.000 millones de dólares, una compra bastante interesante. Muchas empresas ya han comenzado a sentir el golpe de las primeras, digamos, determinaciones que ha tomado Broadcom en cuanto al tema de VMware y fue el tema del licenciamiento. Ya saben que les había comentado anteriormente de que VMware utilizaba un modelo de licenciamiento perpetuo y que solamente se pagaba por un soporte y por unas actualizaciones que eran contratos, no sé, anuales cada tres años, cada cinco años. Y vino Broadcom y dijo aquí necesitamos Splatica y lo mejor que puede hacer una empresa para obtener dinero es lanzar un modelo de suscripción. Entonces directamente Vingware dejó todas sus licencias perpetuas y pasó a ser un modelo de suscripción y con esto pues muchas empresas ya han colocado el grito en el cielo. Ya esto lo hemos hablado ya muy, muy determinadamente en videos anteriores. Pero hay muchas empresas que ya comienzan a indicar de que posiblemente vayan a buscar alternativas, vayan a buscar otros tipos de hipervisores porque hay muchas empresas que utilizan VMware todavía, que tienen toda su infraestructura basada en VMware y están diciendo que este paso de licencias perpetuas a licenciamiento por suscripción, pues directamente va a hacer un incremento de hasta dos y cinco veces en el costo que venían pagando por ese mismo servicio de VMware. Entonces estos clientes de VMware vienen planteándose ya directamente, vienen planteando la posibilidad de tener un plan B, digámoslo así, ante de pronto las medidas que tome Broadcom con todos los servicios y aplicaciones de VMware y qué otras alternativas de pronto nosotros podríamos tener para todo este tema de VMware. Aquí vemos el artículo donde publicaban la nueva línea, el modelo, el nuevo modelo de licenciamiento, que esto fue publicado en diciembre de 2023. Y aquí hablaban de todo el tema de las licencias que pasaban a ser licencias por suscripción y también se han cargado lo que es el hipervisor gratuito. Ya saben que había una capa gratuita que era limitada, pero gratuita para lo que es todo el tema de hipervisor para laboratorios, para empresas de pronto que también lo utilizaban de forma allí, no muy en producción así para grandes cargas, pero lo utilizaban. Y con todo este tema también se han cargado también este hipervisor totalmente gratis y ya muchas empresas entonces están colocando el grito en el cielo porque se les va a aumentar los costos como dice un CTO de una empresa que se llama en este caso, por aquí lo tengo el nombre, se llama Phil Matusat, él dice que es el CTO de Kinsheet Truth Company, dice que esto se va a aumentar entre dos y cinco veces el costo de licencias para la implementación que tienen actualmente. Entonces todos esos contratos que tenían actualmente con VMware de soporte y de actualizaciones apenas se finalicen ya no van a renovar más estos contratos, sino que van a tener que acceder sí o sí de manera obligatoria a estos contratos de suscripción para poder seguir utilizando los servicios y los productos de VMware. Entonces, ¿qué alternativas tienen las empresas actualmente? Bastante complicadas porque una empresa que actualmente tenga toda su infraestructura basada en VMware pues va a ser un dolor de cabeza. Eso es como ponerte un... ya sabemos, no sé si pueda decir el nombre por aquí, en... aquí y que te digan, no, tú los vas a tener que cambiar a suscripciones y te va a tocar sí o sí porque si no, pues tu empresa va a tener que emigrar y emigrar a veces cargas de trabajo de virtualización es bastante, bastante complicado. Entonces, eso es prácticamente ponerte un... ya sabes, en la cabeza y decirte o pasas o te vas para otro lado. Y en este caso, pues las migraciones de virtualización son bastante complicadas y bastante difíciles de planear. Y esto va a dar pie a diferentes escenarios. Primer escenario, que la empresa, en este caso, ya se comience a plantear empresas que de pronto no tenían por allí todavía pensado ni se imaginaban todavía con el tema de la nube querer migrar sus máquinas virtuales, sus cargas de trabajo que tienen actualmente virtualizadas con VMware migrarlas directamente a la nube. Yo creo que eso va a acelerar de pronto que las empresas comiencen a planificar desde ya su migración a la nube. Van a decir, pues yo no me migraba a la nube porque de pronto me parecía que era un poco costoso pero ahora con el tema de que se va a aumentar los costos al tener VMware con el modelo de suscripciones pues yo creo que se van a ir planteando ya más bien irse directamente hacia la nube y las bondades que de pronto da la nube que sí, que de pronto sea un poquito más costoso que en algunos casos para algunos tipos de empresa pero se liberan de toda esa carga de hardware y demás que tienen localmente en sus centros de datos. Ese es uno de los principales escenarios que tenemos para estas empresas que de pronto comienzan ya a plantearse un plan B. De pronto no migrar todo, no salir del todo de VMware pero sí reducir lo que tienen actualmente con VMware de forma local y comenzar a migrar algunas cargas directamente hacia la nube llámese Azure, llámese Amazon Web Services llámese cualquier tipo de nube que tengamos actualmente. Entonces, el primer escenario sería ese migrar hacia la nube o tener una carga dividida, digámoslo así y el otro escenario sería directamente comenzar a buscar alternativas alternativas como hay diferentes alternativas como por ejemplo Hyper-V el propio Hyper-V de Microsoft allí ustedes van a poder tener la parte de Hyper-V y que con Hyper-V pues en este caso pues hay muchas empresas que no les gusta hay muchas empresas que eran totalmente allí aferreas a lo que es Hyper-V y entonces esto no les va a gustar mucho no les va a gustar el tema de migrar directamente a Hyper-V vemos aquí Hyper-V tenemos toda la parte de virtualización con Hyper-V y este hipervisor obviamente al tener Windows Server al tener la empresa Windows Server directamente contratado pues va a ser mucho más fácil porque así van a tener lo que es toda la parte de virtualización digamoslo gratis con incluidos en la licencia y van a poder tener allí Hyper-V directamente pero hay muchas empresas que ya saben no les gusta Hyper-V otra de las alternativas directamente es migrar a otro tipo de virtualización como Proxmos que es una virtualización open source por aquí tenemos Proxmos que también es una alternativa que pueden considerar de pronto las empresas no al nivel de pronto de VMware no al nivel de pronto de Hyper-V en Windows Server pero es una solución que ha venido creciendo bastante pero esta es la quizás dentro de las soluciones open source la que quizás más está allí pisándole los talones a Hyper-V y a VMware directamente también existe KVM tenemos también KVM pero ya son soluciones de pronto un poco más complicadas digámoslo así de migrar no es tan sencillo no estamos tan familiarizados los administradores de pronto como si estamos con VMware o como estamos directamente con Hyper-V aunque Proxmos también es una solución bastante intuitiva bastante sencilla de administrar y de implementar pero KVM también es un digámoslo una solución que tenemos allí directamente entonces esto es lo que ya están comenzando las empresas a notar ese temita de qué vamos a hacer hay que plantearse un plan B no sé déjame por allí en los comentarios en tu empresa si ya se han enterado de esta información yo digo que hay muchísimas empresas que todavía no se han enterado de que VMware ha cambiado su modelo de licenciamiento y que de ahora en adelante van a comenzar a a pagar licencias por suscripción y que se va a incrementar bastante el tema de de los costos esto obviamente dependerá de cada tipo de empresa pero se va a incrementar bastante los costos en este modelo de suscripción no era lo mismo cuando tú comprabas de pronto el hipervisor y solamente pagabas por el soporte y por las actualizaciones si querías y pasar a un modelo de suscripción donde sí o sí te obligan a tener que estar todos no sé los años pagando un modelo de suscripción eso aumenta los costos directamente entonces Bradcon lo que quiere es más dinero para poder pagar esos 61 mil millones de dólares que le costó VMware están buscando dinero están reduciendo reduciendo personal directamente están reduciendo productos soluciones y va a ser complicado para las empresas entonces buscarse un plan B directamente yo veo el plan B más allí rápido es comenzar a tratar de migrar a la nube o tener una carga de trabajo compartida en torno on-premises con VMware pero reducir quizás a más de la mitad los costos de licenciamiento y directamente migrar algunas cargas de trabajo digamos hacia la nube para tener ya un poco más de digamos de plan B en caso de que pase algo más drástico porque hay mucha gente por aquí tengo un artículo que comenta de que lo peor no ha llegado que lo peor está por venir en cuanto a las medidas que está tomando Bradcon con VMware entonces hay que comenzar a pensar eso las empresas deben comenzar a pensar ese tema en un lado catastrófico digámoslo en caso de que VMware se revele totalmente y que los costos en VMware ya sean impagables de dicho ya eran un poco costosas sus licenciamientos y pasar a un modelo de suscripción pues hay que esperar a ver esto obviamente depende de cada uno un tipo de empresa de qué tipo de producto tenga pero hay que comenzar a esperar a ver qué tanto afecta a las empresas alternativas la más 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 que digámoslo así con un soporte con una empresa grande por detrás digámoslo así que sea Microsoft yo no es por venderles aquí Hyper-V que ya saben que tengo tengo cursos de Hyper-V y todo pero no es por venderles sino que es la solución quizás más que tiene un soporte digámoslo así más importante por el lado de Microsoft y otra solución ya Open Source que también tiene contratos de actualizaciones y demás de soporte que es Proxmos pero Proxmos pues es una solución que está bien si sirve para algunos casos si pero pues para grandes empresas no sé si hay grandes empresas que todavía quieran apostar por Proxmos porque es nuevo digámoslo entre comillas no es tan conocido como Hyper-V o como Vingware entonces hay que comenzar a planificar esas esos plan B digámoslo así en caso de que Vingware si salga muchísimo más costoso de dos a cinco veces más costoso de lo que actualmente están pagando y esto es un tema que ya el departamento de TI el sitio debe estar comenzando a ver allí debe estar comenzando a analizar a ver qué van a hacer con todo este tema de Vingware entonces por aquí te dejo la información para que lo tengas en cuenta y no te tome allí por sorpresa porque yo sé que muchas empresas todavía no conocen esta información muchos administradores no conocen esta información y cuando llegue ya la hora de pagar esas suscripciones de Vingware va a ser un dolor de cabeza y ahí es donde van a comenzar a correr a buscar esas alternativas a buscar esos plan B para implementar en Vingware déjame por allí en los comentarios si ya tú conocías esta información si en tu empresa ya están enterados y qué opinan acerca de esto si ya han comenzado a hablar con Vingware directamente con los de ventas y demás cómo va a ser el cambio de estos modelos de licenciamiento y qué tanto se va a incrementar tu factura allí en este modelo de suscripción déjame por allí en los comentarios y también qué alternativas de pronto estarían no sé teniendo en cuenta para migrar sus cargas en caso de que Vingware salga muchísimo más costoso entonces por aquí te dejo esta información ya sabes que aquí siempre te comparto toda esta información del mundo de TI y ya sabes que aquí en JGA IT Pro tienes mucho contenido también te invito a que te unas al canal del Discord nuevo que tengo para la comunidad allí te voy a dejar el enlace en la descripción de este video y únete al canal de Discord para que podamos debatir también este tema allí en la comunidad nos vemos chao chao chao